¡Puro! ¡Lanza! Ey, ese rapper yo ya lo dejo aplacado No puede conmigo, aquí la tienes re complicado Ey, el puesto tuyo fue un regalo Y eso que era yo el que me sentía el más regalado Pero no me importa, porque yo tengo calibre Y no hay manera de que tú me libres Ahora mismo ha faltado el Killers Pero yo quería el asesino No al que le soltiene el rifle Al que le soltiene el rifle y está en lo concierto Te sientes regalado o estás en lo cierto Mi hermano, en esto te dejo ya muerto Porque te voy a dejar la mentalidad como tu cráneo abierto Porque mi hermano, ya perdiste todo el detalle Porque voy a hacer que hoy en día tu memoria falle Voy a hacer y te lo voy a contar con los detalles ¿Para qué quiere ir a Cali? Si el cartel se encuentra en el valle No puede conmigo la esfera Y lo domino así como centinela No puede conmigo, lo domino en la esfera Voy al Cali a criar mi secuela Soy orejuela y es lo que pasa Y sé que voy vacío cuando rapea No me importa, porque tengo una odisea Yo le enseño, le enseño como se parafrasea Estoy hueco para que sigan llenando mis ideas Llenando mis ideas y eres un autóctono Se habla de las ideas y ni siquiera sabes sostener el micrófono Así que mi hermano viene eso del nivel Yo le subo aquí le di truc, te lo regalo gel Pero me confundo y vuelvo y ya lo derrumbo Porque voy a hacer que en esto ya te vaya en un segundo Claro que en esto ya lo impuso Si los tongos fuera una especialidad Buen nombre tenía tu uso Buen nombre tenía tu uso Le tongo que me habla La verdad que soy iluso No le entabla No puede conmigo Es pura barla Decía que me iba a ganar Pero eso era pura charla Entonces no lo aplica No certifica No complica Lo que ven aquí a rimar No puede aquí certificar Cuando yo vengo aquí a rimar Se queda el inma El enigmático Que aquí no va a pasar Aquí no va a pasar Es fuera del pronóstico Claro que soy enigma Y tu rato de un incógnito Que es lo que pasa Que ya te dejo desequilibrado Claro en el enigma Todo descifrado Que es lo que pasa Que ya vengo Y es así Se va a debatir Cada vez que las rimas Vienen como un misil Me vas a descifrar a mí La máquina enigma No la descifran Ni a Alan Turin Tiempo Bueno muchachos Vamos a ir 3, 2, 1 Lanzas Afirmaciones Me sale dentro del partido Afirmaciones, afirmaciones Ese plan si es lo mío Claro afirmaciones Dentro de este sonido Y que quede campeón enigma Es afirmativo Afirmativo Pero no puede conmigo Porque no es esto Como se improvisa No puede pararme así Porque yo paro así Como la brisa Hey afirmaciones Yo te doy una paliza Tú no llegas ni afirmación Tú eres una premisa Una premisa Una primicia Te faltó eso mi hermano Porque te faltó Fuera de codicia Que lo que pasa Mi hermano Ni prueba mal La afirmación tuya Es que a todos Los congues por igual Hey El mismo recurso La verdad no es célebre Yo le muestro Como yo tengo El débel Hey La afirmación mía En este circuito Es que en este torneo Paso de novato a favorito Novato a favorito Y es el que lo convive Claro que eres novato Y novato eres lo que vive En esto afirmativo Y eres lo que escribe Gana el falso positivo Ya te llamaría a vivir Vive lo que me dice En la parrafada Pero no puede Para cuando lo vengo Lo puede conmigo No puede mi pana Ella es que contra mí No tiene mañana Yo soy novato Pero la afirmativa Es que tú sigues Haciendo novatadas La afirmativa Esa no era la palabra Así que mi hermano Voy a hacer que se abra Tu mente Así que vengo a hacerlo De repente Afirmativo Es no negar mensajes Sino que el mensaje Le llegue a la gente El mensaje Le llegue a la gente No puede conmigo De los patrones Cuando yo entro Yo siempre le cuento Que yo no repuesto De las relaciones Eres afirmativo En los patrones Pero una afirmación Que nunca tiene conclusiones Que la primera Se la bailan Que la primera Se la bailan Tres, dos, uno Mácarilla Ya te lo explico En la instrumental No en audiciones Yo ya soy el actor principal El actor principal Dice en la oración Eres de yo me llamo Solamente una imitación Una imitación Que es sensitiva Pero lo tuyo Es pura contaminación auditiva Pura contaminación auditiva Pero no es lo que tú dices Es lo que la mente escriba Lo que la mente escriba No, yo no lucho No es lo que escriba Es la verdad Lo que yo escucho Eres la verdad Lo que tú luchas Pero no hacerlo Si te portas una capucha La capucha La verdad No queja Como Van Gogh La verdad Yo me corto la oreja Audiciones Eso es lo que yo hago Dentro de las improvisaciones Audiciones Con improvisaciones Nunca, nunca Lo había escuchado En los renglones Ay, pero nunca Lo había hecho En los renglones Medio que era audición La hago con mis improvisaciones Tiempo Adiós 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 Gracias.